La educación decente de la sección 3, Asociación Civil, se ha reflejado a lo largo de estos 15 años cuya intención de mutualidad entre los socios de naturaleza puramente sindical tiene por objeto agregar y entregar mejores alternativas y beneficios a los ya establecidos por las leyes laborales y de seguridad social vigente, de tal forma que cumple con dos objetivos prioritarios el proporcionar el beneficio de retiro por jubilación, invalidez total y permanente, invalidez parcial y permanente que imposibilite el ejercicio de su función, cesantía en edad avanzada y por tiempo y edad de servicio De igual forma, proporcionar a los deudos de los socios que fallezcan estando en el servicio activo la cantidad especificada para tal efecto Un hecho sin precedentes es haber rebasado los mil salarios mínimos el aumento a los créditos personales para los socios fundadores y para los socios de nuevo ingreso Así también es digno resaltar los créditos para compra de automóviles hasta por un monto de 250 mil pesos Compañeros, compañeras, el Fistecente es fruto del esfuerzo solidario de todos los socios que juntos lo estamos logrando Primero, sigamos teniendo confianza y fe de lo que somos capaces El Fistecente es una realidad exitosa que a todo nos da beneficio Convoco a ustedes, asambleístas, a escuchar con atención el informe que hoy presenta el Comité Técnico Administrativo y sigamos depositando la confianza en ellos A ustedes, precisamente a ustedes les toca realizar el análisis del reglamento que fue modificado el 25 de marzo de 2011 Por último, solo me resta decirles que a nosotros y los compañeros a quienes representamos en esta asamblea confían en que se obtendrán los mejores resultados Se obtendrán los mejores beneficios En la medida de que todos seamos responsables y capaces de mejorar el servicio de nuestro mutualismo los resultados van a estar a la vista de todos Deseo y tengo la plena certeza de que en esta asamblea se van a lograr resultados positivos repito, que van a venir a incrementar todos estos beneficios que ya cada vez que hay una asamblea de este tipo se van incrementando Les deseo el mayor de los éxitos Gracias por ver el video